Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana, Buen Día Argentina, hablamos del fraude con las tarjetas, tanto de crédito como de débito, pero además de las medidas de seguridad que tenés que tener en cuenta para que no te la roben, pero también para que no te la clonen. Escucha y presta atención a la siguiente nota. Acá en Mendoza no se da mucho, gracias a Dios, pero sí se ha dado en Chile, se ha dado en el norte del país, en Buenos Aires. Entonces, generalmente los que se han dado acá han sido, porque son de paso, pero sí, generalmente se clonan las tarjetas a través de distintos artefactos, skimming se denomina, donde se colocan distintos artefactos en el cajero automático que va desde el lector, cuando ingresa al cajero que está en la puerta, el abre puerta, bueno, generalmente eso debe tener una medida, el lector original debe tener una medida de una tarjeta y media en algo. Cuando es mayor es porque hay un sobre de abre puerta en el lugar y clonan ahí la tarjeta, la banda magnética. También se utilizan muchas veces con cámaras que pueden poner en los portafolletos. Si hay un portafolleto que está muy cerca del cajero, se debe sospechar porque no debe corresponder eso. Muchas veces ponen cámaras ahí donde ya tienen la banda magnética copiada a través del abre puerta y toman las claves alfanuméricas a través de las cámaras. Y en principio el que ingresa a un cajero automático, verificar el tamaño del abre puerta. Otro consejo podría ser acompañar, por ejemplo, si estás en un restaurante o vas a pagar la nafta, acompañar al chico que te atiende. Exactamente, exactamente porque la tarjeta no se debe perder en ningún momento. Esperamos que tomes estos consejos y por supuesto los pongas en práctica. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el 7. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!